Hola, ¿qué hay? Buenas tardes de nuevo, bienvenidos a la clase número 12 para preparar el teórico de moto. Los que ya me habéis seguido durante las clases anteriores sabéis un poco la dinámica, vamos a seguir un poco el guión que tenéis el libro en este tema que podréis ver si no lo seguís hoy en directo a través de YouTube, Facebook o en Instagram en cualquier otro momento, ¿vale? Como os recuerdo todos los días, bueno, tenéis esa posibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, el tema de hoy nos habla de la conducción en determinadas circunstancias concretas y, bueno, hace referencia a la conducción en poblado y luego la circulación en autopista de autovía. Las particularidades que tiene la circulación, la conducción en cada una de esas vías. Hace un par de temas, si os recordáis, habíamos hablado de la conducción en vías convencionales, ¿no? Decíamos que, bueno, aunque podíamos utilizar esas vías, obviamente, para desplazarnos al trabajo o con un tema, bueno, digamos, práctico, se prestaba más a un uso más lúdico, es la parte, digamos, más divertida, ¿no? Ir por carreteras convencionales. El uso en ciudad ya es, digamos, más práctico, ¿no? Por las características del tráfico urbano nos solemos ir al trabajo, hacer recados, cosas por ese tipo, ¿no? No es ese aspecto tan lúdico que usamos, ¿no? De la moto. Sin olvidar que es un ambiente, pues, bastante hostil para la moto, realmente. Por dimensiones, por velocidad, sabemos que somos muy ágiles, que nos movemos muy bien, pero también hay gran cantidad de usuarios, peatones, turismos, camiones, vehículos que estacionan indebidamente o en lugares que nos pueden dificultar la visibilidad, vehículos parados en doble fila, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene unas particularidades que es lo que vamos a hablar a partir de ahora, ¿no? Entonces, en cuanto a las características, pues, como os decía, lo primero es adaptarnos a esa situación de la cantidad de usuarios que vamos a encontrar y, como hablábamos también en otro tema de utilización en general, pues, adaptar la circulación a las situaciones cambiantes que podemos encontrar, ¿no? Preveyendo los movimientos de los demás, anticipándonos a cualquier maniobra imprevista o que no hayan señalizado debidamente, etcétera. Teniendo en cuenta también que debemos circular siempre dentro de los límites de velocidad máximos establecidos. Recordamos que como carácter general, dentro de poblado, la velocidad máxima es de 50 km por hora, sin poder rebasarse ni tan siquiera para efectuar un adelantamiento ni ninguna otra maniobra. De hecho, la tendencia actual es que, salvo dentro de algunas vías principales de mucho movimiento, se baje el límite a 30 km. Es la idea. De hecho, aquí en Barcelona, en muchas vías ya se está bajando la velocidad a 30 km. Porque hay, en caso de atropello, en caso de que tuviésemos un golpe contra un peatón o una bicicleta, las lesiones que podríamos producir son mucho menores. No olvidar tampoco que las autopistas y las autovías que discurren dentro del suelo urbano, dentro de poblado, la velocidad máxima es de 80 km. De igual forma, no podemos rebasar para efectuar un adelantamiento. Bueno, en cuanto a la velocidad, bueno, recordar siempre la conducción eficiente. De forma que si nosotros, aunque vayamos a una velocidad moderada, lo hacemos con una marcha larga y podemos ir en tercera, pues mejor que en segunda, manteniendo esa misma velocidad, no subiendo mucho las revoluciones del motor, de forma que no demos acelerones muy bruscos, no subamos mucho las revoluciones, bueno, pues conseguiremos ahorrar combustible y mantener, bueno, siempre el motor en perfectas condiciones, ¿no? El subir mucho de régimen al motor, pues no es lo mejor, no es muy bueno. Sigue hablando este tema, pues de lo que os hablaba, ¿no? De considerar la cantidad de usuarios que hay dentro de la vía y adaptar las circunstancias. Sobre todo es importante que comprendamos que los demás también pueden cometer errores. Lo que ocurre, el error que cometa otro conductor de otro vehículo, ¿no? De un coche, de un camión, respecto a una moto, nos puede traer consecuencias graves a nosotros. Por eso siempre, os insisto mucho, soy un poco pesado, pero llevar esa proactividad, el mirar lejos, siempre anticipar el movimiento del demás, ir con mucha, mucha precaución. Leer bien la calzada, es importante que leamos la calzada y el tráfico, sepamos muy bien por dónde vamos a pasar la moto, si hay algún obstáculo por dónde entramos, por dónde no entramos, no pisar zonas reparadizas, zonas que nos puedan causar algún problema, de lo que vamos a hablar ahora, y anticipar bien nuestras maniobras, hacernos ver, señalizarlas con el indicador de dirección correspondiente, incluso con el brazo, que sabéis que podemos señalizarlas. Si entendemos que algún vehículo puede no habernos visto bien en un determinado momento, hacer señales ópticas con los destellos del alumbrado de carretera, o utilizando el claxon, ¿no? Señales acústicas. En cuanto a la superficie de la calzada, el suelo, en ocasiones es muy tradicionero, si está muy pulido, el otro día también en vías interurbanas hablábamos de esto, pero en ciudades se da más, pues bueno, porque son vías que quizás su mantenimiento no es tan exhaustivo como vías interurbanas a veces, que hay muchos, muchos vehículos que pueden perder aceite o gasoil, o haber tenido, bueno, alguna fugada, algún líquido, que pueda hacerlo más resbaladizo. Ya es muy raro, pero en ocasiones vemos incluso también vías que están pavimentadas con adoquines. El adoquín es muy resbaladizo porque su superficie es muy lisa, no es rugosa, no tiene grip, y además entre los adoquines, entre un adoquín y otro, pues están las juntas, donde el neumático no va a apoyar, por tanto la superficie de contacto es mucho menor con adoquines, y si están mojados ya, pues patinaje directamente. Lo mismo que ocurre con las marcas viales, es una de las cosas que las motos siempre vamos a tener que tener mucho cuidado y con precaución, porque a pesar de que actualmente se tiende a utilizar pinturas que llaman pinturas antideslizantes, les echan un polvo o algún producto para que tengan una pequeña superficie rugosa y no resbalen mucho, aún así no se termina de conseguir, además a base de pasar vehículos terminan por pulirla y son muy resbaladizas, especialmente cuidado cuando hayan regado la vía o esté lloviendo, las condiciones atmosféricas sean malas, porque el agua sobre esa superficie pintada es una pista de patinaje, es muy muy resbaladiza, por tanto tenemos que intentar pasar lo más recto posible por ellas, si tenemos que pisarlas, si podemos evitar pisarlas es lo ideal, de hecho ahora cuando hablemos de la posición en la calzada, no es ir por el centro totalmente del carril, que es por ejemplo donde suelen estar pintadas las flechas de preselección de carril, si vamos un poquito más a la derecha, si recordáis os dije que el carril lo dividiéramos en tres partes y fuésemos siempre en el tercio central pero pegado a la derecha, en ese tercio, con lo cual vamos más o menos en el centro pero evitando justo justo el centro de la calzada, intentar no acelerar fuerte, no frenar sobre las marcas viales, si tenéis que acelerar pues esperar a salir de la marca vial y evitar lo posible anticiparos a una situación de riesgo, por ejemplo un paso de peatones que es muy típico, los pasos de peatones son estas, bueno los conocéis, bandas blancas pintadas de gran anchura sobre la calzada y hay mucha superficie blanca, pues intentar si podéis evitarlo frenar encima, frenar antes de llegar, son algunas de las recomendaciones que nos dan, además bueno nos comportaremos cuando haya baches o el perfil sea muy regular, esté muy rizado, no sea una superficie muy de buen contacto, pues actuar igual que en una marca blanca, luego se habla de los raíles de los tranvías, en aquellas vías en los que hay tranvías y nos habla de las alcantarillas, obviamente son elementos metálicos y en el metal hay muy poco agarre, por tanto cuidado cuando tengáis que pasar sobre los carriles de los raíles, perdonad de los tranvías, porque además suelen estar a desnivel, suele haber un pequeño bache, la moto oscila un poquito e intentar cogerlo lo más perpendicular posibles, si los cogemos longitudinalmente, podemos entrar dentro del raíl y ahí la superficie sería de contacto es menor, porque hay una parte, una hendidura para que entre la rueda del tranvía y la parte metálica es muy púlida, habría muy mal agarre, incluso si llevamos una moto pequeña que tenga la rueda muy estrecha, podría entrar dentro de la ranura y tener ahí un problema, ya os digo, lo más perpendicular que podáis, en cuanto a las alcantarillas, el problema de las alcantarillas es que normalmente se hunden con el peso de otros vehículos, las hunden en el asfalto y suele ser como un bache, un bache grande y puede estar más o menos hundido, si no está muy hundido no es demasiado problema, siempre que no haya que frenar en ella, pero sí que notaremos el entrar y salir de ella, que nos podría desequilibrar, y si está muy hundido, incluso alguna alcantarilla que esté rota, vigilarlo, lo que decía, de ir leyendo la calzada, porque puede ser un problema. Sobre la suciedad, bueno, la suciedad se va acumulando en el suelo, obviamente, aunque periódicamente los servicios de limpieza de las ciudades vayan eliminándolo, pues podemos encontrar polvo, podemos encontrar hojas de los árboles, que no debéis de despreciarlo, en una calle que tenga muchas hojas en el suelo, o haya suciedad, en una frenada podemos perder mucha adherencia, podemos llegar a bloquear una rueda. Bueno, yo como poner un ejemplo, yo una de las veces que he estado a punto de tener un accidente grave, fue porque tuve que frenar de emergencia y casualmente, casualmente, la rueda cayó sobre una bolsa de plástico que había en el suelo, de chuches, que le llaman de los niños, y estuve a punto de tener un accidente. Entonces, bueno, vigilar esas cosas, no siempre son previsibles, pero intentarlo. Las manchas de aceite, por ejemplo, en los semáforos, es muy común que cerca de los semáforos, cuando los vehículos están detenidos, pues alguno de ellos pierda por el escape parte del combustible sin quemar, o tenga alguna pequeña pérdida de aceite, y eso hace muy resbaladiza la calzada, especialmente cuando empieza a llover, ¿vale? Si empieza a llover, pues ahí tendríamos que la superficie es muy resbaladiza. Vale. Sobre la ocupación en el carril. ¿Por qué carril vamos a circular? Ya vimos que dentro y fuera de poblado era distinto. El tema de hoy que nos ocupa es dentro de poblado. Recordamos que dentro de poblado, si los carriles estaban delimitados por líneas longitudinales, circularíamos por el carril que mejor conviene a nuestro destino de los que sean de mi sentido, lógicamente. No circularemos nunca en sentido contrario. Recordar que en el sentido contrario podía llevar hasta una pérdida de 6 puntos. Pero si están delimitados, dentro de los que sean de mi sentido, puedo circular por el que mejor me convenga. Si solo hay uno, obviamente, por el de más a la derecha. Si no están delimitados, no puedo utilizar el que me convenga. Si no hay líneas que marquen los carriles, siempre, siempre iré por el carril de la derecha. Una vez que selecciono el carril, el que sea, como os he dicho, me suelo colocar en el tercio central, más bien pegado a la derecha de ese tercio. El código muchas veces nos dirá que vayamos todo lo pegado posible a la derecha. En ciudad no es muy recomendable, especialmente si hay vehículos estacionados. Porque algún vehículo puede abrir la puerta si su conductor estaba dentro para bajarse de él. O algún peatón que vaya a cruzar, alguien que quiera cruzar la vía, si vamos muy pegados a la derecha, dado que somos un vehículo pequeño, un vehículo con poco volumen, pues impedirá que se nos vea correctamente. Es mejor ir un poco explorados hacia el centro. Bueno, mantener siempre distancias suficientes de seguridad, tanto lateral, cuando efectuamos un adelantamiento, rebasemos algún otro usuario. Dentro de poblado no existía esa distancia mínima de un metro y medio al adelantar, eso era fuera de poblado, pero siempre guardaremos una distancia proporcional y suficiente. Si puede ser el metro y medio, mejor. Intentar no hacer conducción agresiva, no hacer aceleraciones muy fuertes, para inmediatamente frenar, porque en poblado constantemente vamos a tener intersecciones en que podemos o no gozar de prioridad. Si tenemos prioridad, pues habrá que ceder el paso a otro vehículo, si encontraremos semáforos, acelerar muy brusco para volver a parar, desgaste de motor, más desgaste de neumáticos, más consumo de combustible, y esa agresividad que al final lleva a cometer más errores sino de hacer una conducción concentrada y relajada. En cuanto a la detención, respecto a otros vehículos, respecto al tráfico, en contra de lo que hacemos, voy a decir hacemos, o vemos constantemente, no podemos circular entre filas de vehículos. Tenemos que ocupar un carril, para adelantar a otro vehículo tenemos que ocupar un carril distinto al suyo, no podemos pasar entre dos filas, que es lo que llamamos filtraciones, no podemos ir filtrándonos entre el tráfico. Yo sé que es muy difícil no hacerlo en ciudad, de hecho en muchas ciudades, como Barcelona, hay una zona adelantada en los semáforos para que la moto se ponga adelante de todos los vehículos, de forma que cuando el semáforo pasa verde, iniciamos la marcha a los primeros, salimos en primer lugar. Claro, si tú no pasas entre filas de vehículos no podrás llegar nunca a esa parte. Lo que sí os diré es que si vais a hacer una filtración, vais a pasar entre filas, que haya espacio suficiente, ¿vale? No vayáis haciendo zigzag, esquivando espejos, con el espacio mínimo, riesgo de controlar a otro vehículo, aparte de que puede ser peligroso, si un vehículo se desplaza sin vernos, pues da muy mala imagen y, bueno, pues contribuye a la mala prensa, como decíamos en otro tema, que tenemos los conductores de motocicletas. Además, pues eso, intentad no circular entre vehículos. En cuanto a la velocidad, cuando entramos en poblado ya hemos comentado que la velocidad máxima dentro de poblado es de 50 km por hora o inferior si encontramos señales. Recordad una cosa que considero que es importante. Cuando tenemos una señal de entrada poblado, ¿no? Este ejemplo que tenéis en vuestro propio libro, ¿vale? Veis aquí una señal de entrada poblado, ¿vale? Pues en este caso, en concreto, entramos en Zamora. Si la señal de límite de velocidad está encima o al lado de la de poblado, ese límite es para toda la población. Si yo, por ejemplo, entrase en un pueblo y justo encima de la señal de poblado hubiese un 20, significa que en toda la población, en todo ese pueblo, el límite es de 20. Para ir a otra velocidad debería estar señalizado. Tampoco olvidemos que tenemos señales como la de zona 30, donde lógicamente la velocidad máxima será 30, y la de calle residencial, ¿vale? Donde nos encontraremos, bueno, aquí tenéis la señal de calle residencial, esa señal azul, ¿no? Con el niño, la casita, donde, bueno, sabemos que la velocidad máxima es 25 km por hora. Aparte, se prohíbe la parada del estacionamiento fuera de las zonas habilitadas para ello, y los peatones siempre tienen prioridad, aunque transiten por la calzada. Sobre peligros propios de la vía, pues ya os he hablado, ¿no? Que nos abran repentinamente una puerta, que un peatón que quiere cruzar entre dos coches no nos vea aproximarnos y demás. Tendríamos que tener muy en cuenta, o es importante, el peligro en las intersecciones. Obviamente, en vía urbana es donde más intersecciones vamos a encontrar. Constantemente hay cruces, hay intersecciones, que pueden estar regulados por semáforo o no. Si están regulados por semáforo, pues bueno, este nos da claramente la prioridad y no tendremos problemas. Si no, recordad que hay que ceder el paso a la derecha si no hay señales de prioridad. Si hay señales de prioridad, obviamente las respetaremos. Si hay ceder el paso o stop, cederemos nosotros el paso a la vía transversal, tanto derecha como izquierda. Pero si tenemos prioridad, aun teniendo la preferencia nosotros, mucho cuidado. Cercionaros siempre que os han visto. Moderar siempre la velocidad por debajo de la máxima cuando os acerquéis a una intersección. Recordad, sobre todo, que en aquellas intersecciones en que la visibilidad es prácticamente nula, o sea, no tenemos prioridad y además no hay visibilidad, o esta es prácticamente nula, nunca podremos circular a más de 50 km por hora. En poblado no sería un problema, porque es la velocidad máxima. Pero bueno, recordad que esta es normal, porque también la aplicaremos fuera de poblado. Entonces, bueno, aquí también quizás es importante que os recuerde lo que hablábamos de la colocación de las manos. Siempre hay que llevarlas igual, pero en vía urbana se hace más importante. Siempre dos dedos en las manetas, tanto de embrague como de freno. De forma que gano unas décimas de segundos y tengo que frenar bruscamente porque alguien no ha respetado el cedal paso, alguien hace una conducción negligente que me puede causar un daño a mí, el llevar los dedos puestos siempre me va a ayudar a frenar antes. Bueno, sobre intersecciones, esto. Recordad que si freno muy fuerte de emergencia, coger el embrague, ¿vale? Desembragar también porque nos ayudará, o si pasamos por una superficie muy, muy deslizante, cuando hablábamos de los pasos de peatones, si notamos que la moto en un momento se nos va, desembragamos para, si abrimos gas, no tener una tracción excesiva y poder perder ahí parte de la tracción. Sobre la mala visibilidad ya hemos hablado un montón de veces, teniendo en cuenta que se nos ve muy mal. Y aquí es muy importante, aparte de recordar que siempre llevamos las luces puestas, que podemos llevar ropa vistosa, cascos de color claro, que hemos hablado en otros temas mucho de ello, el tema de los ángulos muertos. Intentar no colocaros nunca en los ángulos muertos de un vehículo, no intentar colocaros nunca justo en el ángulo muerto. ¿Cómo sé que estoy en el ángulo muerto? Bueno, pues porque yo no veo su espejo retrovisor, o a través de su espejo retrovisor no veo al conductor. No es que tengamos que ir pendiente de su espejo, pero sí que intento colocarme en un lugar donde yo sé que a través de su espejo, porque yo veo el espejo, él me va a ver a mí. O bien por el interior, o bien por los exteriores. Si creo que estoy en un ángulo muerto, que el otro conductor no puede verme bien, pues mucho cuidado con los frenos, ir atentos. Nos sigue hablando de los estrechamientos, ¿vale? Ya hablamos, cuando hablamos de vía interurbana, de los estrechamientos. Aquí funciona exactamente igual, aunque sea dentro de poblado. Aquí habrá que diferenciar una cosa. Cuando un vehículo está parado en doble fila, o haciendo operaciones de carga y descarga, que ocupa totalmente mi carril, en realidad tiene prioridad el primero que llega. Pero no olvidemos que no es un estrechamiento como tal, sino que yo soy el que se desplaza a ocupar el carril del sentido contrario. Por tanto, será el vehículo que circula en sentido contrario el que tiene prioridad. ¿Vale? Cuando un obstáculo, cuando un vehículo está ocupando totalmente mi carril. Si es un estrechamiento permanente, o bien porque hay una obra, o se están realizando trabajos, se está haciendo algo de este tipo en la vía, tenía prioridad el primero en llegar, y en caso de que no supiésemos quién llegaba primero, recordadlo, primero pasa que tenga mayor dificultad de maniobra. Por tanto, nosotros al ser un vehículo ágil y pequeño, solo pasábamos antes que los ciclomotores y las bicicletas. ¿Vale? Pasaba la moto con SIDECAR, antes que la moto sin SIDECAR, por tamaño. Esto de la dificultad de maniobra no es exacto, pero si veis un listado, que ahí lo tenéis en el libro, empieza por tamaños, ¿no? Empieza por los vehículos muy grandes y termina por los más pequeños. Si lo veis rápidamente, pues primero los vehículos especiales que sobrepasan pesos y dimensiones máximos, establecidos con carácter general. Después los conjuntos de vehículos, excepto los que están en cuarto puesto. En tercer lugar pasan los vehículos de tracción animal. Recordaros de meterlos de tracción animal en tercer lugar, entre los conjuntos de vehículos y los turismos que arrastran remolques ligeros, que estarían en cuarto lugar. Después pasarían los vehículos destinados al transporte de personas, los autobuses, después los camiones, después turismos, vehículos mixtos y derivados de turismo, después los vehículos especiales que no sobrepasan pesos y dimensiones máximos establecidos con carácter general. Después cuadriciclos, vehículos de tres ruedas, motos con sidecar, ciclomotores de tres ruedas, motocicleta de dos ruedas, ciclomotores y bicicletas, ¿vale? Si os habéis dado cuenta, es de grande a pequeño, poniendo en tercer lugar siempre los vehículos de tracción animal y que los autobuses pasan antes que los camiones, porque siempre pasará el transporte de personas antes que el de mercancías, ¿vale? Bueno, no me enrollo con esto, era un repaso rápido. También recordar que si el estresamiento está en una gran pendiente, prioridad el que sube respecto al que baja, ¿vale? Y eso así un poco rápidamente sobre, bueno, lo que teníamos que ver sobre la circulación de poblado. Insisto en recordar velocidad máxima 50, no se puede rebasar ni para adelantar. Si es autopista o autovía, en cuanto a disciplina de carril, funciona la de fuera de poblado, pero la velocidad máxima será de 80, nunca se puede rebasar para adelantar, anticipar siempre los movimientos, cuidado en las intersecciones, ¿vale? Siguiente punto que nos habla este tema es de la conducción en autopistas y autovías. Autopistas y autovías, tanto dentro como fuera de poblado, pero bueno, vamos a centrarnos más fuera de poblado. Obviamente son vías que están diseñadas para hacer una circulación rápida, ¿no? Comunicar ciudades o puntos fuera de poblado de una forma rápida y eficaz, dando mucha fluidez al tráfico, por lo que tienen varios, normalmente tienen varios carriles y la velocidad máxima, pues es más elevada, ¿no? Sabemos que en autopista o autovía la velocidad máxima permitida es de 120 kilómetros por hora, que recordar que no podíamos pasar ni para adelantar. Solo se rebasaba en 20 kilómetros para adelantar en carreteras convencionales, ¿vale? Las que estaban limitadas como norma general a 90 kilómetros por hora, ¿vale? En las autopistas y autovías 120 y no las pasamos ni para adelantar. Muchas veces nos preguntan qué diferencia hay entre una autopista y una autovía. Vale, primero la señalización. La señal de autopista y autovía son distintas, ¿vale? Aquí en vuestro libro lo tenéis, tenéis la de autopista arriba, perdonad, la de autovía arriba, lo veía yo al revés, autovía arriba, además lo pone, siempre os digo, no os confundáis porque lo pone, ¿eh? Autovía. Y la de abajo, que sería autopista. Bueno, esa sería una primera y evidente diferencia, ¿vale? Que así están señalizadas. Luego, otra diferencia que tenemos es el acceso de las propiedades colindantes. En común tienen que tienen calzadas separadas para cada sentido. Tengo una calzada para mi sentido y otra en el sentido contrario, separado por una mediana o algún elemento físico. Con lo cual, no debo encontrar nunca circulación en sentido contrario. Esto facilitará mucho los adelantamientos, como veremos ahora, porque no viene en circulación de frente, solo tengo que estar pendiente de la circulación que viene detrás. No corta ni es cortada por ningún tipo de vía, de paso, de servidumbre, nos dice el libro. O sea, no hay intersecciones. Resumiendo, no tenemos ninguna intersección en la cual tengamos que ceder el paso o no lo tengan que ceder. Es distinto a las incorporaciones, de ello hablaremos ahora. Por tanto, son vías mucho más seguras y que nos permiten mantener esa velocidad más elevada. ¿Cuál es la diferencia, por tanto? Los accesos. Cuando hablamos de autopista, dice que tiene una limitación total y absoluta de accesos. No hay ningún acceso de las propiedades colindantes. Solamente se puede entrar a través de los ramales de entrada, carriles de aceleración y lugares destinados para ello. En la autovía, normalmente también es así, sobre todo en las modernas, última generación, pero puntualmente, sobre todo si vamos en una autovía muy vieja o que se diseñó, se construyó hace muchos años, pues puede haber algún acceso directo de alguna nave, de alguna propiedad que entren a la vía con el peligro que conlleva. ¿Vale? ¿Quién puede y quién no puede circular por la autopista de autovía? Bueno, la velocidad mínima, mínima establecida, hemos dicho máxima 120, la mínima es 60. Por tanto, ningún vehículo de los que su velocidad está limitada, inferior o por cualquier circunstancia no son capaces de alcanzar en llano dicha velocidad podrá circular por ella. Por tanto, todos los autovuelos que no alcanzan 60 no pueden circular. Los vehículos especiales que necesitan autorizaciones especiales porque sobrepasan pesos y dimensiones máximos, sólo podrán hacerlo si lo pone expresamente en la autorización. Y aquellos que no sobrepasan los pesos y dimensiones máximos establecidos, cuando sean capaces de rebasar la velocidad de 60. Recordad que como norma general su velocidad máxima era 40. Aunque sí, pueden rebasar 60, el límite era 70. Estos podrían. ¿Quién no puede por tanto? Bueno, pues no podrían circular peatones ni animales, vehículos de tracción animal, ciclomotores ni bicicletas. Porque son vehículos que en el caso del ciclomotor incluyen siempre el ciclomotor. Recordad que siempre que hablamos de ciclomotores incluimos vehículos para personas de movilidad reducida y cuadriciclos ligeros. Estarían incluidos, no pueden. Porque su velocidad máxima es 45 y hemos dicho que la mínima era 60. En el caso de las bicicletas tenemos una excepción importante que debemos de recordar. Y es que en la autovía, nunca en la autopista, pero en la autovía, cuando el conductor de la bicicleta tiene más de 14 años, sí que podrá circular por esa autovía y lo hará siempre obviamente por el arcén y no por la calzada. Solo autovía, conductor de más de 14, bicicletas, ciclomotor, no entraría en la excepción, no puede. Vale, los accesos, ¿cómo entramos a esta vía? Bueno, podemos entrar de dos formas, o directamente al comienzo de dicha vía o a través de un ramal de entrada o un carril de incorporación o de aceleración. Si lo hacemos a través de un carril de incorporación o un carril de aceleración, pues bueno, sabed que la finalidad de este carril es que aumentemos la velocidad lo más que podamos o lo más que podamos excediendo los límites, obviamente, siempre dentro de los límites marcados, pero intentando igualar nuestra velocidad que sea lo más similar posible a los vehículos que van ya por la vía al que me voy a incorporar. Por tanto, acelerando con decisión, buscando el hueco que tenemos entre los vehículos para poder entrar sin peligro. Pero esto es en algunos momentos sobre todo con tráfico denso pero fluido, delicado, porque tenemos que decidir si sí podemos entrar claramente o no y a partir de ahí acelerar con decisión para entrar. Si viésemos que no podemos entrar o hay alguna duda razonable de que quizás no vamos a poder, puesto que nosotros cedemos el paso siempre que nos incorporamos el vehículo que va dentro de la vía a la que yo entro es lo que tiene prioridad. Por tanto, yo seré quien cedo el paso. Otra cosa es que ellos están obligados a facilitarme la incorporación. Facilitarme la incorporación no es una cesión de paso, lo harán en la medida de lo posible. Por tanto, si no pudiesen o por algún motivo deciden no hacerlo, la cesión de paso la hago yo. Y la haré siempre al principio del carril. Si tuviese que detenerme en un carril de aceleración, me detendré siempre al comienzo del carril, nunca al final. Porque si me paro al final ya no tengo posibilidad de acelerar, ya no podría aumentar la velocidad y tendría que incorporarme desde parado. Sería bueno la forma de hacerlo. Si realizamos indicador de dirección izquierda, aceleramos fuerte, nos colocamos en el espacio que nos dejen dos vehículos por si nos aproxima nadie. Entramos libremente sin ningún problema y quitamos el indicador. Cuidado con mantener las distancias de seguridad. Dijimos que nunca debo ir tan cerca de otro vehículo ni tan siquiera cuando me incorporo que en caso de frenado brusco o de peligro no pueda detener mi vehículo sin riesgo de colisionar con él. Y otra forma de entrar es al principio de la propia vía. Recordar que algunas autopistas, solo autopistas, pueden ser de peaje. Hay que pagar un canon, hay que pagar digamos, no sé, llamarlo impuesto, hay que pagar un dinero, el derecho a circular por dicha vía. Entonces, pues tenemos que elegir la cabina que esté abierta, tendrá una luz verde encima indicándonos que está abierta. Algunas nos indican la modalidad de pago, si está atendida por personal o es automática mediante tarjeta de crédito o efectivo o algunas que son con telepeaje dinámico. Sabéis que existen unos dispositivos que cuando tú te aproximas a la barrera lo detecta electrónicamente y abre la barrera. En algunas son obligatorios, bueno, aquí tenéis las señales, os las muestro, la redonda sería telepeaje dinámico obligatorio, si tengo ese dispositivo puedo pasar por ahí, si no lo tengo, imposible, por ahí no. Pero cuando la señal es cuadrada es solamente aconsejable. Podría entrar si dispongo de ese dispositivo y la barrera se levantaría automáticamente o bueno, puedo pagar con otra modalidad, tarjeta, efectivo, o la modalidad que indique sobre el panel del puesto de control. Y bueno, si he pasado con el telepeaje dinámico pues automáticamente en mi cuenta bancaria que yo designé me irán restando el saldo que consumo según los kilómetros que haga por la autopista. Vale, en cuanto a la circulación por la autopista vimos que circularé siempre por el carril de la derecha, pudiendo utilizar los restantes si hay dos, tres, los que haya, los restantes para hacer alguna maniobra que así lo aconsejase como adelantar a un vehículo o facilitar la incorporación de alguien que pretende hacerlo por un carril de aceleración o prepararme a tomar una salida que estuviera colocada en la izquierda. Tras esa circunstancia, tras el adelantamiento o haber facilitado el paso me reintegro a la derecha. Sin causa justificada no puedo permanecer en la izquierda. Recordad que circularé siempre por la derecha. Más o menos centrado en el carril, os digo siempre lo mismo, quizás en el centro del todo, del todo no, pero no pegaros demasiado a la derecha, dejar siempre margen para mantener distancias de seguridad tanto con el carril de la derecha como en el carril con la izquierda o con un posible obstáculo que pudiera haber en el arcén e incluso tener una escapatoria a un lado o a otro si encontrará de repente un obstáculo en el centro de la vía. Bueno, prohibiciones. En la autopista Autovía tenemos una serie de prohibiciones o cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Está terminantemente prohibida la parada al estacionamiento, salvo en los lugares habilitados al efecto, como pueden ser áreas de servicio, zonas de descanso, etcétera. Lo único que podremos hacer es una detención por una emergencia o una avería. Recordar que el quedarse sin gasolina, por ejemplo, no se considera una emergencia o una avería. Ha sido un mal cálculo que yo he hecho, tenía que haberlo previsto y haber repostado en la estación de servicio anterior cuando hubiese sido oportuno. Por tanto, se me puede sancionar en esa situación. No es una detención por emergencia, puede hacer detenciones por emergencia, un pinchazo, una avería en la moto, una situación similar. Parada de estacionamiento son zonas destinadas a ello. Marcha atrás terminantemente prohibido, no podemos ir hacia atrás empujando la moto. No se puede nunca cambiar el sentido excepto en los lugares que estarán habilitados al efecto, que será una salida a través de un carril de deceleración y a distinto nivel, por un puente o un paso inferior, volver a incorporarnos en el sentido contrario. Nunca en los pasos habilitados en las medianas, que es el elemento que separa ambas calzadas. En la mediana podría hacer una detención por emergencia. Normalmente en la detención por emergencia se hace en el arcen derecho, pero si lo considero más seguro o que es mejor podría hacerlo en el arcen izquierdo o incluso en la mediana de la izquierda. Si por motivos de la seguridad considero que debe ser así. Bueno, pocas cosas más. El adelantamiento obviamente siempre es por la izquierda. Había tres excepciones que se podía adelantar por la derecha. Poblado, que no afectaría a las autopistas y autovías aunque estuvieran dentro de Poblado. A los tranvías, que no encontraremos autopista y autovía. O cuando el vehículo que me precede giraba a la izquierda, cosa que no puede ocurrir tampoco en este tipo de días puesto que no hay intersecciones. Bueno, en cuanto a la velocidad ya os he dicho máximo 120. Vamos a respetar los límites. Yo no voy a hablar aquí de que es verdad que hay motos que alcanzan 300 kilómetros por hora, que fácilmente hay motos que alcanzan los 200, pero son velocidades ilegales que no debemos de llevar. De todas formas, recordad que conforme aumenta la velocidad disminuye el campo visual. Hay que fijarse mucho más lejos para anticipar mucho el movimiento. La distancia de detención y frenada va a ser mucho mayor y tenemos que anticipar más y dejaremos de percibir estímulos laterales. Por tanto, hay que ir mucho más atento y guardar una mayor distancia de seguridad. Conforme aumentaba la velocidad, aumentaba la distancia de seguridad. Recordad, ya lo hemos visto en otro tema, intervalo de seguridad 2 segundos al menos. Tenemos que guardar 2 segundos. Tomamos un punto de referencia, una señal o un puente por el que pasa el otro vehículo. Si en 2 segundos yo todavía no he pasado, llevo buena distancia. Si en 2 segundos ya he pasado por el obstáculo, voy muy cerca, voy dejando menos de distancia de la recomendada. En cuanto a los adelantamientos, ya os dije antes que se simplificaban mucho en la autopista de autovía, puesto que no hay sentido contrario, no hay circulación en sentido contrario y vigilamos el espejo, que ningún vehículo se aproxime muy rápidamente y si hay que desplazarse lateralmente, pues ponemos indicador y nos desplazamos. Recordando que podemos volver a la derecha dejando una distancia prudente y no poniéndonos en peligro. Respecto a esto, el libro viene a contarnos también que al aumentar la velocidad aumenta el cansancio. Al ir a mucha velocidad en una moto, la resistencia al viento es mayor, hay que hacer un mayor esfuerzo, una mayor concentración, prestando más atención y eso nos va a fatigar más, nos va a hacer que nos cansemos más. Además, la autopista tiene una característica y es la monotonía. No existen muchas curvas o las curvas ser muy amplias, mantener una velocidad más o menos constante porque lo que sí que nos lleva en la autopista a mantener velocidades altas y además de forma constante. bueno, eso conlleva mayor cansancio. Debemos descansar cada cierto tiempo, cada 200 kilómetros, cada dos horas de viaje, pues descansar. Las motos no tienen mucha autonomía. Normalmente, cada 200 y pico kilómetros, aunque hay motos que se van a los 400, pero 200, 200 y algún kilómetro, pues aprovechar para ir repostando. Llevamos el combustible, siempre el tanque, bastante lleno para evitar sorpresas y aprovechamos para descansar. Descansar, muchas veces, sobre todo en moto, que puede ser tenso, haciendo fuerza para contrarrestar el viento, pues puede ser hacer un poco de ejercicio, estirar unos estiramientos, caminar un poquito, de forma que, bueno, pues descansamos, no tumbándonos, sino haciendo unos pequeños ejercicios, moviéndonos un poquito. Comer algo de forma ligera, siempre no comer de forma copiosa, aprovechar para tomar algo, beber, siempre suficiente, ir hidratados, pues vamos, los consejos típicos cuando viajamos, cuando vamos a estar mucho tiempo conduciendo. En cuanto a los atascos, pues bueno, os digo que en ciudad no se puede circular entre vehículos, no se pueden hacer filtraciones, tenemos que parar detrás del vehículo que hay delante. Yo sé que a veces es un incordio en una moto, porque además la temperatura de la moto sube mucho, sobre todo se es refrigerada por aire y habrá que incluso de pararla, pero bueno, en una detención prolongada paramos la moto y la volvemos a arrancar y seguimos nuestra fila detrás de los otros vehículos. Sé de buena tinta porque haremos filtraciones o que se hacen filtraciones. Hacerla siempre cuando el tráfico esté prácticamente parado o parado y hacerlo a muy baja velocidad. O sea, si el tráfico avanza, aunque avance a 40 km hora, ya vais avanzando, no hagáis filtraciones. Un vehículo puede no vernos, querer cambiarse de carril repentinamente y tirarnos al suelo y tener un problema en la vía, ¿vale? siempre detrás del otro vehículo manteniendo nuestra fila, nuestra hilera. Y si hacéis una filtración, siempre que el tráfico esté detenido o prácticamente detenido y vosotros circular a muy baja velocidad. Siempre insistiendo en que están prohibidas. Si os sale un examen, si os sale un test, está prohibido pasar entre filas de vehículos. Y bueno, por último y para terminar el tema de hoy, solo comentaros las salidas. Las salidas de la autopista a la autovía se hacen a través de carriles de deceleración o carriles de salida. Lo importante aquí es coger el carril lo antes posible. No os esperéis al final del carril porque la velocidad puede ser demasiado elevada. De hecho, muchas veces las salidas son muy muy cerradas. Para abandonar la autopista tenemos una curva de muy 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 poco radio. La velocidad hay que hacerla muy lenta y tenemos que haber cogido el carril de deceleración para perder velocidad dentro de ese carril. Es conveniente que perdáis la velocidad y que comenceis a frenar fuerte cuando estéis en el carril de salida. Porque si frenáis demasiado fuerte en la autopista, un vehículo que circula rápidamente detrás puede llegar a alcanzarnos y tener un problema con esa situación. ¿Vale? Y bueno, esto os quería contar en la clase de hoy. Mañana será el último tema, el tema 13 con el que finalizamos el libro y ya mañana os contaré un poco la dinámica que seguiremos a partir de ese último tema 13. ¿Vale? Nos vemos mañana. Gas. ¿Vale? ¿Vale?